Hoy vuelve a renacer mi vida y aquella ilusión perdida que hace tiempo se había ido Vuelan de nuevo golondrinas en mi triste campanario que había quedado en olvido Vuelan de nuevo golondrinas en mi triste campanario que había quedado en olvido Y miro con ansias la vida, hay en mi esposa querida y el amor que dan los años Y en su juventud sentida, un amor que cura heridas, de mi todas se han curado Y en mi juventud sentida, un amor que cura heridas, de mi todas se han curado Ella revivió mi alma y te dio fuerza a mis alas pa' volar muy alto Porque el cóndor estaba casado, sus fuerzas había gastado, había perdido su encanto Y yo derramaba en llanto, mis tristezas ya pasadas Y yo derramaba en llanto, mis tristezas ya pasadas Y se cobijaba en mi alma la alegría que me llegaba cuando me daba un beso Que viva, que viva, que viva la vida, que viva el anciano que quiera a sus viejas Si sus canas son teñidas, no importa que digan, no importa tener verlas Porque el que se cuida, se cuida, y si uno se conserva, llega a donde quiera Y así son los amores de Beatriz, Helena, León y Crérez Y así son los amores de Beatriz, Helena, León y Crérez La vida nos da placeres, lo mismo que las mujeres cuando entregan su alma pura Dios bendiga a la que me quiere, porque sé que en mí ella tiene lo que no tienen algunas Porque ahora alumbra la luna, también hay noches oscuras, pa' mí son noches plateadas Y las estrellas de una en una, iluminan la cuna donde duerme mi adorada Y las estrellas de una en una, iluminan la cuna donde duerme mi adorada Porque Dios la puso en mi camino, pa' que cambiara el destino que yo conocido llevaba Ya no soy el triste peregrino, ya que el vagabundo herido, visita su caminada Y ahora mi alma enamorada, echa esas penas al olvido Y ahora mi alma enamorada, echa esas penas al olvido Y se cobijaba en mi alma la alegría que en mí llegaba cuando me daba un beso Que viva, que viva, que viva la vida, que viva el anciano, que quiera a sus viejas Si sus canas son teñidas, no importa que digan, lo importante no es verlas Porque el que se cuida, se cuida, y si uno se conserva, llega a donde quiera Porque el que se cuida, se cuida, y si uno se conserva, llega a donde quiera Oiga doctor, Alfonso Gómez, el collón de Castilla